Hola niñas, ¿cómo están? Qué gusto de verdad que estén aquí de nuevo. Y bueno, el día de hoy quiero empezar con una serie que se va a llamar Maquillando a Mis Amigas. Y bueno, mi primera invitada es mi amiga Liz, mi mejor amiga de la secundaria. Chicas, estoy haciendo como todo esto porque es muy fácil maquillarse a uno mismo. Yo ya no siento que hay como mucho reto porque ya conozco mi rostro, ya sé que me va y ya sé que no. Estoy intentando como hacerlo con nuevas personas para ver qué tal sale. Le hice las cejitas a Liz, ella no tenía cejas, no sé qué pasó con mi cámara, perdón, no grabé esta parte, pero las cejas a mi parecer le quedaron bastante bien. Ahora para los ojos vamos a iniciar con esta paletita de Ocalán y con este tono clarito vamos a sellar todo el primer y el corrector que con anticipación puse. Niñas, este va a ser un maquillaje de última hora para fiesta. Y lo mejor y el mejor aliado que pueden tener es un masking tape, alguna cintita para delimitar y no hacer cosas espantosas. Con este tono, que es un tono como tierra, un tono taupe, vamos a marcar nuestra cuenca. Este va a ser nuestro llamado tono de transición. Chicas, los movimientos para este paso pueden ser movimientos de limpia, parabrisas o movimientos circulares. Ahora con esta paletita de Sleek hermosa voy a tomar este tono verde bosque, un tanto metálico, voy a ayudarme con una brochita lengua de gato muy cortita y muy compacta. Y voy a depositar color sobre todo mi párpado móvil y lo voy a subir un poco, voy a marcar perfectamente bien esta zona y lo voy a hacer con esta brocha. Esta brocha es precisa y me va a ayudar muchísimo. Niñas, de verdad que no nos vamos a tardar nada. Con este maquillaje vamos a salir de cualquier apuro cuando ya no tenemos tiempo, cuando ya arreglamos a todo mundo, pero faltamos nosotras. Ahora con esta brochita como de lapicito también bastante compacta voy a tomar un tono verde bosque más subidito y voy a tratar de difuminar aquellos trazos que quedaron muy marcados sobre la cuenca entre el tono de transición y el verde que puse con anterioridad. Regresamos con el tono de transición y con la brochita de difuminar y voy a aplicar otro poquito de color para que quede perfectamente bien integrado un color con el otro. Ahora con un tono negro yo estoy tomando este dúo de la marca Axe Beauty Lab que me encanta. Voy a tomar el tono negro como ya les había dicho con una brocha de difuminar pero más precisa y más cortita y voy a marcar el último tercio de mi párpado haciendo una especie de V invertida. Con esto voy a lograr un efecto de ojos almendrados. Liz tiene los ojos no tan grandes, medianos, pero quise hacerle unos ojos mucho más alargaditos. El protagonista de todo este maquillaje va a ser este hermoso glitter. Es un glitter tornasol. Dependiendo la base de sombra que pongas es el efecto que da. Y bueno, obviamente me voy a ayudar con pegamento para pestañas y una brochita de estas que son de la marca By Apple, si no me equivoco. Y voy a compactar el producto y lo voy a depositar sobre todo el párpado móvil tratando de no dejar espacios. Obvio que cayó glitter, que salió volando. Me voy a ayudar con algún tape y miren, este es un buen tip para recoger todo ese glitter que quedó en nuestro rostro. Vamos a rizar pestañas y colocar postizas. Estoy utilizando las de By Apple en el modelo 138. Con un delineador vamos a disimular nuestra línea de las pestañas superiores con la pestaña postizas. Si se dieron cuenta, ahí había un huequito y solamente integramos. Chicas, como es un maquillaje rápido, omití la parte del delineado. No necesitamos perder tiempo porque es lo que menos nos sobra. Vámonos con el rostro y, obviamente, lo primero, un primer. Y estoy utilizando este de Elegore, que me encanta. Vean el efecto inmediato que da. Enseguida se convirtió su rostro a matte. Ahora vamos a aplicar una base de maquillaje con bastante cobertura. Estoy utilizando la Stray Loader Maximum Cover Double Wear en el tono, no lo recuerdo, pero ya saben, toda la lista de los productos que utilicé aquí abajito en la caja de descripción. Vamos a difuminar todo perfectamente y nos vamos a ayudar de alguna esponjita. Disimulemos las ojeras con este corrector de NYX HD, mi favorito, y con la esponjita. Bien, tenemos que sellar nuestro maquillaje porque Liz tiene piel grasa o mixta y lo voy a hacer con este polvo translúcido suelto de la marca Heart Candy con una brochita suelta. Me voy a enfocar en aquellas partes en donde a ella se le suelen hacer grietas, pero después lo voy a colocar sobre todo el rostro. Aplicamos contorno con mi paleta favorita de este momento y creo que de mucho tiempo, la paleta de contorno de Beauty Creations. Regresamos con los ojos y vamos a delinear nuestras pestañas inferiores con el mismo tono verde de la paleta de Slick para dar un aspecto mucho más ahumado. Ahora con este iluminador de The Balm, Mary Luminacer, vamos a darle ese toque de luz en nuestros lagrimales con una brochita precisa. Con el mismo plumón de Wet n' Y vamos a delinear la línea de agua inferior. Terminamos con un poco de máscara de pestañas sobre las inferiores. Y voilà, terminamos con los ojos. Se ven espectaculares. Y ya lo vieron súper fácil y rápido y no utilizamos demasiados productos. Ahora con este blush que tiene ciertos ligeritos destellos dorados, vamos a darle color a sus mejillas. Enfocándome en sus manzanitas y subimos un poco el color. Iluminamos con este producto de Cermat, que es de mis favoritos también. Y listo, terminamos con un tono nude sobre los labios. Y eso fue absolutamente todo. Déjenme saber si esta nueva serie les interesa verla en el canal. Y yo voy a invitar a más de mis amigas para poder maquillarlas y ponerlas guapas. Muchas gracias hermosa, las veo en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!